Nos encontramos aquí en la sección Nota de la Semana del Portal UNCE del día de hoy y hoy estoy acompañada por la licenciada Silvana Larrea, ella es educadora sanitaria, licenciada en Educación para la Salud, egresada de la Facultad de Humanidades de aquí de la UNCE y vamos a hablar sobre este día que es especial como es el Día del Educador Sanitario que se celebra el 27 de agosto. Hola Silvana, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, feliz día a todos los educadores sanitarios. Bueno, hoy te he llamado porque quiero que me comentes primero sobre la profesión del educador sanitario. ¿Quién es el educador sanitario en la sociedad? Bien, es un día muy especial justamente para hablar de quién es conmemorativo, para hablar quién es el educador sanitario, ¿no? Porque en el imaginario social todavía no se los reconoce, ¿sí? Entonces el educador sanitario o educador para la salud, ¿sí? Llamado también así desde el nuevo paradigma, desde el actual, es un profesional dotado de capacidades y habilidades para trabajar con diferentes personas, diferentes grupos, en donde trabaja desde dos perspectivas, desde la promoción de la salud y desde la prevención de las enfermedades. Pero para esto el educador sanitario lo que hace es tomar contacto con la gente, involucrarse y comprometerse en un proceso que implica la identificación y el análisis de sus problemas, problemas que afectan su vida, su salud, con el propósito de lograr encontrar formas alternativas para solucionar estos problemas, ¿sí? Eso es puntualmente lo que es el educador para la salud. Bien, me comentabas que perteneces a la comisión que integra el Colegio de Educadores Sanitarios, que también está reflotando en este momento. Así es. Comentame el trabajo que están haciendo ahí y cómo ven ustedes en el panorama laboral, digamos, de los educadores sanitarios de Santiago, cómo ha mejorado o cómo está la situación de ustedes en este momento. Sí, justamente el Colegio de Educadores Sanitarios en este momento es algo estratégico. Estamos intentando reflotarlo porque consideramos, creemos que contar con un colegio de educadores sanitarios va a permitir el reconocimiento social del educador y la institución como colegio se va a constituir como un ente, un organismo que va a amparar a ese profesional desde sus paradigmas de ejercicio profesional, desde lo normativo, desde lo legal, ¿sí? Y ahora estamos en gestiones para normalizarlo. Se debe conformar hasta aproximadamente el 20 de septiembre la nueva comisión directiva y a partir de ahí iniciar gestiones muy importantes como las que tienen que ver con la ley de ejercicio profesional. Debemos debatir, discutir sobre ellas y reconstruir un nuevo documento para que finalmente podamos conformarnos y consolidarnos como Colegio de Educadores Sanitarios. Muy bien. Si pudiéramos hacer una línea de tiempo de lo que han sido los orígenes de esta profesión hasta el día de hoy, ¿qué nos puedes comentar? ¿Cómo ha ido creciendo? Sí, podemos hablar de muchos logros si hablamos de trayectorias laborales, históricas, sociales. Porque en 1977, cuando se creó la carrera de Educación Sanitaria, Educación para la Salud, se lo consideraba al Educador Sanitario como un auxiliar técnico de medicina, ¿sí? En donde el lugar de trabajo en aquel entonces era casi exclusivamente el Ministerio de Salud. Hoy por hoy, el Educador Sanitario ha incursionado en muchas áreas, hasta en los medios de comunicación, en instituciones públicas, privadas, educativas y no educativas, en dirección de género, en oficinas de género, en diferentes lugares. Y ha alcanzado un reconocimiento un tanto individual, pero un reconocimiento en definitiva. Entonces, podemos decir hoy que a raíz de diferentes cambios, tanto curriculares como políticos y socioculturales, se ha logrado que el Educador Sanitario trabaje desde un nuevo paradigma, en donde considera a la persona como una persona pensante, una persona que no es beneficiario de sus prácticas, sino una persona que puede tomar decisiones por sí misma y ser protagonista de su propia vida y de su estado de salud también. Bien. Bueno, Silvana, te pido que me ayudes un poquito aquí, porque estamos en un periodo de difusión de carreras, donde los chicos que están terminando el secundario están pensando, muchos, qué van a estudiar. Y siempre, como saben, la UCE tiene las puertas abiertas para que vengan aquí a conocer sobre las carreras que tenemos. Una de esas es la del Educador Sanitario, que también es muy amplia. ¿Verdad, Silvana? Coméntame un poco a los chicos. Así es, justamente mañana se los invita, se hace una invitación pública abierta, libre, para todos los chicos estudiantes del nivel secundario, no solamente del nivel secundario que lo están haciendo en este momento, sino los que ya culminaron sus estudios de nivel medio. Mañana hay una difusión muy importante de carreras, yo hago hincapié en lo que es Educación para la Salud, que no solamente tiene la oferta de la Tecnicatura del Educador Sanitario, sino también titulaciones de grado, como el Profesor en Educación para la Salud, que brinda posibilidades laborales amplias en cuanto a los niveles educativos, tanto públicos como privados, y el Licenciado en Educación para la Salud, que también tiene un amplio campo laboral. Y para que les interese estudiar esta carrera, ¿qué gustos tienen que tener los chicos? ¿Qué interés fundamental tienen que tener? ¿Vos qué crees? En realidad, como es una carrera que está muy impregnada de lo que es las ciencias de la educación, de la comunicación y de la salud, solamente tiene que ver con ganas, deseos de involucrarse y de trabajar a nivel social, interesarse por cuestiones culturales también. Y bueno, en la medida en que ellos puedan venir e informarse sobre las asignaturas, sobre el perfil del educador, del profesor y del licenciado, ellos podrán decidir libremente si realmente es la vocación que ellos desean seguir. Pero es importante que vengan, que se acerquen, que consulten, porque es la oportunidad que van a tener, puntual, específica, para poder hacer las consultas que consideren necesarias. Y van a contar con gente que va a responder pertinentemente a sus preguntas. Bueno, Silvana, te agradezco muchísimo por haber venido. Espero en otra ocasión poder invitarte de vuelta para conversar sobre otros temas de esta profesión, que es muy interesante. Para mí sería un gusto poder difundir mis conocimientos y en lo que pueda aportar. Muchísimas gracias. Bueno, después de este corte comercial, seguimos con más Portaluncia. ¡Gracias! ¡Gracias!